Hola a todos y todas, en este caso os traigo la primera entrega de películas vistas que son las películas del mes de octubre y bueno, este mes me he visto tres y vamos a empezar con ellas, la primera de todas es la India más rápida del mundo os voy a dejar de cartel ahora deciros que está protagonizada por Anthony Hopkins y que está basada en hechos leales se trata de la historia de un hombre mayor que ha ido modificando una moto india y que su sueño es participar en una de las carreras más famosas de Estados Unidos y entre todos los vecinos y todo consiguen dinero para que vaya y consiga viajar a Estados Unidos y veremos todo el proceso que conlleva, como en Estados Unidos se queda sin dinero y como él va interactuando con la gente para intentar cumplir su sueño esto es un poco el resumen, deciros que es una película que te llega a emocionar que puedes llegar a llorar si eres un poco sensible y que en mi opinión es una película buenísima para demostrarnos que si tenemos un sueño tenemos que luchar hasta conseguirlo o hasta sus últimas consecuencias para poder conseguirlo da igual como seamos, si somos mayores, si somos jóvenes, si somos guapos, si somos feos pero que tenemos que luchar por ese sueño y desde luego es una película que recomiendo a todo el mundo que debería verse, sobre todo mi opinión debería verse a los 20 años o 30 años cuando estás forjando lo que va a ser tu futuro y que deberías verla bueno, la segunda película que he visto este mes ha sido La milla verde de Tom Hams os voy a dejar ahora el cartel aquí en pantalla para que lo podáis ver bueno, La milla verde es una película basada en un libro de Stephen King el mismo nombre, como os decía, está protagonizada por Tom Hams que es un carcelero o encargado de una cárcel, de un pabellón que es donde van todos los residentes que van a morir en la silla eléctrica y es donde van a vivir hasta que se cumplan su sentencia podremos ver aquí todo tipo de personalidades desde aquel que es un cabrón que quiere matar a todos porque sí hasta los presos que realmente se han arrepentido de sus pecados como puede haber de amistad con animales aquel preso que realmente no es culpable pero lo han acusado por los hechos y las circunstancias a las que se ha dado lugar y bueno, esto es un poquito resumen deciros que es una película, a mi modo de ver, bastante fuerte que no la recomiendo para personas que sean muy sensibles ya que hay escenas muy muy duras sobre todo cuando van a quemar alguno en la silla eléctrica bueno, cuando van a quemar, no cuando van a morir en la silla eléctrica que te muestra toda la imagen son imágenes muy duras pero que nos pueden demostrar cómo puede llegar a ser la gente de cruel o también de bondadosa con lo cual os recomiendo eso pero teniendo en cuenta que para personas sensibles que mejor que no la vean otra película que he visto ha sido El método que es una película española donde aparece Eduardo Noriega os voy a dejar aquí ahora en la pantalla el cartel para que la identifiquéis como os decía, es una película española cuyo principal protagonista y que todos conocemos es Eduardo Noriega es una película que está basada en una entrevista que se hace a un grupo de siete personas si no me equivoco ahora y tendrán que ir superando pruebas para ir alcanzando el puesto soñado que por lo visto está muy cotizado y tendrán que ir pasando esas diferentes pruebas que son muchas de ética también veremos cómo son la convivencia entre los diferentes aspirantes al puesto y lo que podrán llegar a hacer para conseguir ese puesto esto es un poquito resumen a mí es una película que me ha gustado muchísimo que debería verla todo el mundo porque se muestra lo que es capaz gente de diferentes edades o condiciones o de formas de ser para conseguir un puesto de trabajo y está muy bien en mi opinión para analizarlo en clases o en cursos que se vayan a ver orientación laboral porque te va a mostrar muy bien todos los ejemplos y lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer y lo que la gente está dispuesta por hacer tiene alguna escena fuerte pero vamos, que da igual que no hay nada que no pueda soportar a gente porque vamos a ver es una entrevista de trabajo y que en mi opinión también debería verla todo el mundo todas aquellas personas que estén buscando un trabajo y bueno, la última película que he visto en este mes de octubre ha sido La Ola os voy a dejar el cartel por aquí para que lo podáis ver e identificar qué película es bueno, es una película basada en hechos leales los hechos leales ocurrieron en Estados Unidos pero la película nos cuentan para enfocarlo más como si estuviera en un instituto alemán comienza con que hay una semana en la que se ven diferentes gobiernos y justo en la clase del señor Wenger le toca ver lo que es la autocracia que viene siendo lo mismo muy parecido a las dictaduras y los alumnos creen que viviendo en Alemania que esto no podía volver a pasar porque ya lo han vivido y se aprende los errores y a lo largo de esa semana que les va dando clase el señor Wenger de autocracia veremos cómo realmente sí que puede volver a haber una dictadura bueno, esto es un poquito la sinosis de la película se ha explicado por mí deciros que es una película bastante fuerte sobre todo el final si eres un poco sensible o quita el final o directamente no la veas lo que sí nos enseña es que se pueden volver a cometer los errores del pasado además sin darnos cuenta está muy bien para verlo o para enseñarles la película a gente joven de adolescentes y tal para que vean lo que pueden ser influenciables y lo que podría llegar a pasar lo único eso que os decía para gente sensible yo no las recomiendo porque de las películas que he visto este mes ha sido quizás de las más fuertes en mi opinión mucho más que la de la milla verde y bueno eso que me ha encantado porque nos muestra que sí que se puede volver a cometer los errores del pasado y además sin darnos cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!